Buenas tardes, me llamo Aina Gutiérrez y soy la gerente de alcance comunitario aquí en el condado de Monterrey para el departamento de elecciones y vamos a hablar un poquito sobre qué podemos esperar en esta elección y cómo nos podemos preparar. Así que voy a compartir mi pantalla. Lo primero que vamos a ver son las diferencias con otras elecciones pasadas. En esta elección todos los electores registrados y activos van a recibir una boleta por correo, ya sean si votan por correo generalmente o si votan en persona. Aparte de eso también vamos a tener oportunidades para votar en persona para aquellas personas que necesitan esa asistencia. Tendremos dos lugares de votación temprana, nuestra oficina principal en Salinas y una segunda oficina en Seaside. Y en el día de la elección también vamos a tener nuestros centros de votación como siempre. Vamos a hablar primero de el voto por correo, qué significa y cómo es el voto por correo en el condado de Monterrey. Primero voy a dar un poco de contexto. En las noticias seguro han escuchado hablar de diferentes cosas, el absentee voting versus el vote by mail. Y son dos términos que se usan, pero en realidad son lo mismo. Antes de 1978, un elector en California necesitaba una excusa para votar por correo, ya sea si estaban enfermos o estaban ausentes del estado. A partir del 78 ese requisito se eliminó, o sea que la gente ya no necesitaba una excusa. Y por esto en 2007 se cambió el nombre a voto por correo, vote by mail. Porque como ya no necesitabas estar ausente, pues ya el nombre de absentee voting no tenía mucho sentido. Aquí en la derecha podemos ver una gráfica de cómo es el porcentaje de electores registrados por categoría en el condado de Monterrey. El 14 de septiembre este era el número que teníamos. Teníamos 202.036 electores. Hoy ha cambiado. El número de electores siempre cambia pues según el día. Porque cada día hay electores que entran al condado o que salen al condado o que cumplen los 18 años de edad y va a ser su primera vez para votar. Así que ese número está constantemente cambiando. Para esta elección, más o menos 79% son electores que votan por correo de manera permanente. 1% son los electores militares o que viven en el extranjero. Para estos electores la elección no se va a ver muy distinta. Va a ser más o menos igual porque ya están acostumbrados a recibir la boleta por correo y mandarla por correo o dejarla en las soluciones de entrega. Ahora, para el 20% que suele votar en persona, pues sí van a ver un poco de diferencia. Esta diferencia es, como mencioné antes, que van a recibir una boleta por correo. Ahora van a tener muchas opciones de cómo regresar esa boleta o si quieren votar en persona, pues las diferentes opciones que tienen para votar en persona. Este es el sobre que mandaremos a todos los electores en el condado de Monterrey. La parte de atrás del sobre tiene unos simples pasos para seguir, para hacer que su voto cuente o para saber cómo rellenar su boleta. También incluye la información básica que necesitan para contactar con nosotros si tienen cualquier duda. Dentro de este sobre incluimos la boleta electoral, instrucciones sobre cómo votar, una lista completa de los lugares donde pueden dejar su boleta en persona. Tenemos bibliotecas y diferentes buzones de entrega por todo el condado. También va a incluir la pegatina de yo he votado y por supuesto el sobre para devolver la boleta. Este sobre es el sobre que se ha visto en elecciones previas, pero es la segunda vez que tenemos el sello ya está incluido, no tienen que poner estampilla. La parte de atrás de este sobre es muy importante. Es muy importante el firmar dentro de esa cajita porque esa firma es la que comparamos con el registro electoral. Así que nosotros en el registro electoral tenemos unas firmas que revisamos con lo que firma aquí. Así que tienen que firmarlo. Ahora, si no lo firman porque se les olvida cualquier cosa, no pasa nada. Nosotros nos pondremos en contacto con aquellos electores que no tienen firma. Lo que hacemos es les mandamos un papel donde ustedes pueden firmar, nos lo mandan y ya podemos procesar la boleta. Para devolver la boleta hay varias opciones como mencioné antes. La primera es por correo sin necesidad de sello. La segunda opción es dejarlo en una de las 23 cajas de devolución que tenemos por todo el condado de Monterrey. Y estas 23 cajas incluyen 5 que son de 24 horas. Así que sea la hora que sea, pueden dejar ahí su boleta. También pueden devolver la boleta en los centros de votación temprana. Como mencioné antes, tenemos una en Salinas y otra en Seaside. O pueden autorizar a alguien de confianza a que entreguen esa boleta por usted. Puede ser un vecino o un pariente, cualquier persona en la que confíe. Ahora, si va a autorizar a alguien que entregue la boleta por usted, tienen que asegurarse de rellenar la parte de atrás. Aquí la persona va a tener que poner su nombre, su firma y la relación con el votante. Ahora hablemos un poco sobre el votar en persona y las opciones que tienen para votar en persona. Como mencioné antes, ya hay dos centros de votación temprano. Tenemos el de nuestra oficina de Salinas, que es nuestra oficina que tenemos todos los años. Y vamos a tener una oficina que llamamos Satélite, que va a estar en Seaside durante la temporada de elección. Ambas localidades van a estar abiertas del 5 de octubre al 3 de noviembre. Este es el periodo de votación temprana. Así que a partir del 5 de octubre, si ustedes se despiertan y dicen hoy quiero votar, pueden venir a estos sitios y pueden votar. Aparte de esto, vamos a tener los centros de votación abiertos en el día de la elección, de 7 de la mañana a 8 de la tarde. Y vamos a tener 85 lugares a lo largo del condado, y esos son más que el año pasado, pero tienen que asegurarse de ir al que está asignado a su domicilio. Así que antes de ir al sitio, asegúrense de que es el correcto, porque algunos centros han cambiado del año anterior. Así que llámenos, mírenlo en la página web o también en la parte de atrás de su guía electoral, también ahí van a tener el sitio que es asignado a su residencia. Como vamos a abrir centros de votación, vamos a necesitar trabajadores electorales. Para ser un trabajador electoral, tienen que tener al menos 18 años de edad, ser ciudadano estadounidense y votante registrado en California, o un residente permanente legal. O si usted es un estudiante, con que tengan al menos 16 años de edad y tengan un buen estado académico, también pueden ser voluntarios y trabajar en el día de la elección. Pero van a tener que, como es un martes y es entre semana y cae en día de escuela, van a tener que tener autorización tanto de los padres como de los maestros. Otro requisito es leer, hablar y escribir en inglés, pero valoramos los trabajadores electorales bilingües, porque vivimos en un condado tan multicultural y con tantos idiomas, que si conocen a alguien que hable español, tagalo, coreano o vietnamita, que nos llamen porque requerimos de su ayuda. Si van a trabajar en el día de la elección, es un día muy largo, es desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente las 9 y media de la noche. Esto es porque el trabajador electoral va a abrir el centro y cerrarlo. Estas horas pueden variar porque este año, como mencioné antes, vamos a mandar la boleta a todos los electores. Y dependiendo de eso, pues igual vamos a tener menos gente de lo normal en el centro electoral. Pero la verdad que no sabemos qué va a pasar, así que tenemos que estar preparados para todo. Si usted está interesado en ser un trabajador electoral, sí va a tener que asistir un entrenamiento de dos horas para que nosotros podamos explicarle todo lo que conlleva el ser un trabajador. Y por fin, por último, tienen que tener transporte para llegar al centro de votación y luego a sus casos al final del día. Si esto les interesa, llámenos al número que tenemos aquí en la pantalla o mándenos un correo electrónico. Para esta elección, una de las cosas en la que estamos poniendo mucho énfasis es en la preparación. Prepararse para la elección. No solo esperar a que llegue el día y a ver qué pasa. No, hay que ser proactivos y hay que coger las riendas por las manos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues primero vamos a revisar nuestro estado electoral. Para revisar el estado electoral, lo que vamos a hacer es, lo podemos hacer online, yendo a la página web voterstatus.sos.ca.gov, o pueden directamente llamarnos a nosotros. Cuando nos llaman aquí a la oficina, le pedimos información básica, su fecha de nacimiento, su nombre, y ya podemos encontrarles en nuestro registro y le podemos dar toda la información que necesitan. Una vez que ya han visto su estado electoral, pueden ver si su dirección de domicilio está actualizada, si su nombre está bien escrito, etc. Si todo está bien, pues perfecto, solo tienen que esperar a que les llegue su boleta. Si tienen que hacer algún cambio, este es el momento para entrar a la página para registrarse, que es registertovote.ca.gov. Y ahí es cuando pueden hacer cualquier cambio que haga falta. Ahora, tienen hasta el 19 de octubre para hacer estos cambios, así que asegúrense de hacerlo antes de esa fecha. Otra cosa que pueden hacer para prepararse es apuntarse un programa que están ofreciendo, que es gratis, que es Where's My Valet. Este programa lo que hace es seguir su boleta. Igual que seguimos los paquetes de Amazon, por ejemplo, podemos seguir nuestra boleta. O sea, que si se apuntan para esto, les llegará una notificación que su boleta ha sido mandada. Una vez que ya tienen su boleta y la regresan, recibirán otra notificación diciendo, su boleta ha llegado a la oficina de elecciones o su boleta ha sido contada. O en otro caso, pon tú que se olvidaron de firmar la parte de atrás del sobre, pues llegará una notificación diciendo, necesitamos más información de usted, póngase en contacto con nosotros. O sea, que es muy útil este servicio. También pueden inscribirse para Inform Delivery. Este es un programa a través del USPS, donde lo que hacen es escanear las piezas de correo que van a mandar y así usted puede saber exactamente qué día va a llegar su boleta. Una vez que estamos preparados, ahora hay que crear un plan. Ya sea si vamos a votar por correo o por persona, tenemos que saber exactamente qué vamos a hacer. Si vamos a votar por correo, tenemos que saber dónde vamos a devolver la boleta, qué vamos a hacer con la boleta una vez que nos llega a casa. Así que pueden mirar la lista entera donde hay sitios para devolver la boleta y ver cuál es más conveniente para usted. Y si van a votar en persona, hay que saber a dónde tenemos que ir. Y estamos requiriendo que los electores que van a votar en persona lleven mascarilla y que por favor practiquen el distanciamiento social. Como mencioné antes, para votar temprano empieza el 5 de octubre y acaba el 3 de noviembre. Y tenemos otra opción que es como un híbrido entre los dos, entre votar por correo y votar en persona, que es votar en su coche. Si no quiere salir de su coche, puede simplemente ir hasta el centro de votación temprana, donde nosotros le daremos su boleta y puede votar en su coche. Ahora vamos a repasar las fechas importantes que hay que tener en cuenta para esta elección. La primera, la he mencionado mucho, es el 5 de octubre. Este es el primer día de la temporada de elecciones, porque la elección ya no es un simple día, es una temporada completa y empieza el 5 de octubre. Este también es el primer día que podemos votar en persona y a partir de esta fecha veremos las boletas llegar a nuestros buzones y a nuestras casas. Luego tenemos el 19 de octubre. Este es el último día para registrarse, para votar. Así que si tienen que hacer cualquier cambio a su registro, ya sea cambiar su dirección de casa, su nombre, su partido político, su firma, cualquier cosa, tienen que hacerlo antes o en esta fecha. Ahora, si se les olvida registrarse por completo y se despiertan el 20 de octubre y dicen, oh no, no me registré para votar, no pasa nada, todavía pueden votar. Lo único es que desde el 20 de octubre hasta el 3 de noviembre es el periodo de registro condicional para votar, lo que significa que tienen que venir en persona a nuestras oficinas para rellenar otro tipo de sobre para poder votar. Finalmente tenemos el 3 de noviembre, que es el último día de la temporada de elecciones y es el día de la elección y es el último día para regresar la boleta. Así que si todavía tienen su boleta en mano, asegúrense de mandarlo en esta fecha o de devolverlo en persona en esta fecha. Finalmente, decirles que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, contacten con nosotros. Hoy en día recibimos información de muchos sitios, de Facebook, de la televisión, de muchos sitios y no siempre aplica a nosotros. Hay veces que una información que nos ha llegado solo aplica a otro estado y no a California. Así que hay que asegurarse de que sepamos cuál es la información que realmente nos aplica. Así que llámenos, visiten nuestra página web, mándenos un email, como mencioné antes, si quieren ser trabajadores electorales, llamen también a esa línea y visiten las páginas web de la Secretaría del Estado y de Monterrey County Elections para ver toda la información que tiene que ver con esta elección que viene. Ok, una de las preguntas que nos entró, que es una pregunta muy buena, es si quiero votar en persona, ¿tengo que llevar la boleta que recibí en mi casa? Y la respuesta es sí. Si quieren votar en persona, tienen que llevar esa boleta para regresar esa boleta y que nosotros le demos una nueva. Y es muy importante que lleven esa boleta porque si no llevan esa boleta, van a tener que votar de manera condicional, que no pasa nada porque es la misma boleta, pero tendría que rellenar pues el sobre con toda la información del elector. Es importante saber que si se les olvida no pasa nada porque ustedes van a poder votar, pero es un poco más sencillo si lo llevan, porque simplemente intercambian la boleta que les llegó a su casa por una nueva del centro de votación. Pero si vienen aquí a nuestra oficina, pues podemos nosotros hacer más cosas y es un poco más sencillo. Así que yo recomiendo que si pueden, voten de manera temprana, no esperen hasta el último día. Y visítenos en persona aquí en nuestra oficina en Salinas o en la oficina en Seaside. Bueno, muchas gracias por ver esta presentación. Y otra vez, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en contactar con nosotros porque aquí estamos para servirles. Voy a poner otra vez la página de contactos para que puedan hacer una captura de esta página. Y no duden en llamarnos. Tenemos a mucha gente aquí que está preparada para contestar cualquier pregunta. Y no se olviden de votar en esta elección que viene. Muchas gracias.